En sí, estamos lanzando una convocatoria para el Congreso Estatutario, ya hace falta mucho para nuestro departamento, justamente para las juntas vecinales. Estamos lanzando para todos los presidentes de barrio que pueden ser partícipes en ese Congreso Estatutario para poder modificar algunos artículos que en sí nuestros reglamentos estatutos quizás que no contemplan. En ese sentido, estamos llamando a un Congreso Estatutario, la fecha, el 6 de julio, en las oficinas de AMT. Aproximadamente tenemos afiliados como unos 70, 80, pero en sí estamos lanzando para todos que pueden ser partícipes en este Congreso. Es muy importante porque somos reconocidos a nivel nacional, tenemos estatutos orgánicos legalmente constitucidos, aprobados o a nivel nacional. Entonces, por ese lado, nosotros invitamos que sean partícipes en este Congreso Estatutario, que se pueden proponer los presidentes de barrio algunos artículos que pueden beneficiar a las juntas vecinales. En criterio suyo, ¿qué debe modificarse del Estatuto entre lo más importante? En este caso, mira, quizás que hay falencias en juntas vecinales, hay, en este sentido, órgano electoral, tiene que ser partícipe en cualquier Congreso que se puede llevar. Los tendrá cada base. O sea, en este caso, estamos pidiendo tres delegados o presidente más su base o su directorio que puede ser partícipe en este Congreso. ¿Tienen aportes los barrios hacia la PJV cercano y si no es así, ¿van a aportar para el Congreso? Exactamente, no, no tenemos aportes de las juntas vecinales. Y sí, en el anterior dicen que tenían que aportar 50 bolivianos, pero en este caso no recibimos nosotros de las juntas vecinales. Vamos a pedir una acreditación, un monto, no sé, X vamos a pedir para que se lleve este Congreso Estatutario. ¿Qué monto van a pedir? Bueno, en este caso quizás va a ser unos 100 bolivianos o no sé, algo por el oeste vamos a fijarnos y para poder ya acreditarse en este Congreso.